Mistakes, el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle, patrocina el programa del Loco del Pueblo. Estudios de filosofía, de ciencias políticas, de economía, de derecho, profesores de primaria, neurólogos, periodistas, personas que han hecho un grado de ingeniería o un jugador de baloncesto. Estos son los cargos a los que han dedicado en su aprendizaje muchos de los ministros de sanidad de los países europeos. Y nombrando casos concretos, el del Reino Unido es también filósofo, como el ya ex ministro de sanidad Illa, de ciencias políticas, como la actual ministra de sanidad, Carolina Darias. Son los casos de Alemania e Italia, el de Bélgica hizo estudios de economía y el de Holanda, profesor de primaria, ya poniendo nombres concretos. Y el de Grecia es jugador de baloncesto, eso sí, tiene estudios de ciencia. Esto demuestra quizá que para ser un buen ministro no hace falta ser un especialista, sino que hace falta ser un buen gestor político. Pero en estos tiempos la verdad es que si supiera medicina y algo de ciencia sería mejor, porque es una época más complicada y cualquiera no puede dedicarse a eso. Tiene que ser mejor un especialista que se dedique. Por ejemplo, la ministra de sanidad de Portugal sí que tiene estudios de medicina, por ejemplo. Y esto quizá nos puede llevar al miedo. Saber que los que nos mandan quizá no son especialistas o no se han dedicado al 100% en su labor actual que desempeñan. Eso debería llevarnos al miedo. Lo que es seguro es que el miedo, tal y como dice el psicólogo y psiquiatra de la clínica Universidad de Navarra, Fernando Sarraiz, el miedo es que hay que controlarlo. Pero hay que saber controlarlo bien. Y esto genera un problema, porque el miedo conectado con la imaginación puede ser devastador y desastroso. Porque si conectamos el miedo con la imaginación, no vamos a pensar en un futuro malo, si me voy a quedar sin trabajo, o si me voy a morir, si me va a dar una enfermedad. El caso es que la imaginación conectada con el miedo genera pánico. Pánico ante la incertidumbre del futuro. Y el miedo al futuro, ese es el gran problema. Entonces, por eso, como dice el señor Sarraiz, lo que hay que hacer es controlar el miedo. Por mucho miedo que nos puedan dar los políticos que tenemos, los gestores que tenemos, hay que controlar el miedo. Y además, ojo con las personas que nos rodeamos. Porque si nos rodeamos de personas que también son medio miedosas como nosotros, vamos a tener un clima pesimista. Al contrario, tenemos que rodearnos de personas que sean positivas, de personas que no tengan miedo en este aspecto. Que sean capaces de animarnos y decirnos que todo saldrá bien. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Y además decimos, es que la imaginación que genera son fantasmas que construimos y que nos aterrorizan a nosotros. Por lo tanto, como decimos, también el miedo es mejor pasarlo en compañía. Porque el miedo, si se reparte mejor entre más personas, es mejor que el miedo esté solo concentrado en una persona. Además, si el miedo tú se lo cuentas a alguien, esa persona te puede ayudar y se pasan mejor las cosas con dos personas, es mejor que pasarlo solo. Y el miedo, no sabemos si puede ser miedo ante las nuevas amistades o las nuevas relaciones que puedan surgir. En este caso, referido a extrañas parejas. Porque estamos rodeados últimamente de extrañas parejas. Por ejemplo, lo que ha pasado esta semana en el Congreso, es que Vox, partido muy contrario al gobierno de España, pues resulta que se ha abstenido en la votación del decreto para el reparto de los fondos europeos, que fue la sorpresa en el Pleno del Congreso del pasado jueves. Y también una imagen que mostró el periódico ABC del ministro de Transportes, o en este caso Ábalos, José Luis Ábalos, hablando alegremente con Macarena Olona. Esta imagen, ya se ha dicho, está sacada al contexto. Macarena Olona especificó en el programa de la mañana de Federico, de Es Radio, que lo que había pasado es que le había dado el pésame por su reciente pérdida. Ahora parece que los actores políticos, si son de partidos muy distintos, o que tienen una ideología que no encaja para nada el uno con el otro, tienen que llevarse mal, ni siquiera pueden hablar, si vamos a ver, los políticos también son personas, y también tienen, por muy diferencias ideológicas que tengan, también tienen, o deben poder hablar con otras personas de lo que les ha sucedido, y también mostrar su lado personal, su lado más humano, y mostrar pésame y empatía, en estos casos, aunque sean partidos que no se ven muy bien o no tengan mucho que ver. También es lo que ha pasado incluso en el mundo de los videojuegos. ¿Cuándo se iba a poder imaginar Mario Bros? que iba a ser, que iba a estar en el mismo equipo con Boussy, el hijo de Boussy, su eterno rival, su eterno enemigo, para precisamente derrotar a Boussy. Y es que Boussy no ha tenido más remedio que unirse a Mario esta vez, porque Boussy se le ha ido la olla, está con una regadera, y ha perdido la cabeza. Por lo tanto, Boussy, para tratar de reconocer a su padre, ha tenido que reunirse con Mario, su eterno enemigo, recordemos, para acabar con su padre. Y aquí se hace efectiva una de las frases que dijo mi profesor de historia en la ESO, que dijo la siguiente frase, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Mario, enemigo de Boussy. Boussy ahora, por circunstancias de la vida, se ha convertido en enemigo de su padre. Mario y Boussy tienen el mismo objetivo, por lo tanto se unen y van contra el mismo enemigo. Eso sucede. ¿Qué cosas pasan, no? Estas cosas, y más, que os van a sorprender en el programa de Loco del Pueblo, que empieza ya. Hola a todos, bienvenidos al programa de Loco del Pueblo de esta semana. Hoy es 30 de enero de 2021, y bueno, se supone que hoy es el Día de la Paz, no es el Día Mundial de la Paz, se supone. Bueno, se supone, pero vivimos en una época que paz del todo no hay, porque viendo las cosas que pasan es lo que tenemos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de temas muy interesantes y muy importantes también, especialmente para Granada, con terremotos que están pasando, vamos a tener las declaraciones de un catedrático, que la hemos encontrado en el programa de análisis, ahora hablaremos de eso, pero lo que es cierto es que, como siempre lo decimos, tenemos Twitter, arroba canal Manolo, y el servidor de Discord en cuarentena, que, como digo siempre, nos podéis escribir por esos canales, siempre y cuando estén disponibles, ellos y vosotros, para contarnos todo lo que queráis. Es decir, si queréis dar alguna noticia que queréis dar a conocer, aquí tenéis las puertas abiertas de ese programa para hacerlo, hacer llegar a algo que queréis que se dé a conocer, pues eso. Pues nada, también tengo que decir que hubo una tertulia muy interesante, la pasada madrugada de los jueves al viernes, en el programa del partidazo de COPE, porque Juanma Castaño hizo de moderador en una interesante tertulia sobre YouTube, el periodismo, sobre los youtubers estos tan famosos que hay hoy en día, y que están, parece, quitando en algunos casos el puesto al periodista, o no, pues ese es el debate, si sí o si no, si los youtubers están quitando puestos a los periodistas. Es un tema muy interesante para hablar, y ya digo, quien quiera escucharlo, pues trataremos de facilitaros ese debate muy interesante, como digo, que tuvo lugar en la COPE. Así que, dicho esto, vamos ahora sí a contaros de qué vamos a hablar en el programa de esta semana, porque tenemos que contaros, como no puede ser de otra manera, que, bueno, más que una noticia recordatorio, y es que el próximo lunes se van a cumplir siete años de que este programa tuvo su primera emisión. Sí, siete años van ya del programa de Loco del Pueblo, y se han pasado rapidito. Así que, pues nada, desde aquí agradecer a todos los que han pasado por aquí, a todos los que alguna vez en su vida nos han visto, o han participado en ese programa, incluso a aquellos que ya se han olvidado de nosotros, que no nos ven, y que ya no participan, pero también porque de alguna u otra forma en algún momento de la historia de este programa han formado parte y han estado aquí. Así que se han olvidado de momentos y pocas mejores, por supuesto, pero es lo que hay, es lo que hay. Así que nada, como no puede ser de otra manera, dicho esto, gracias por los siete años, gracias también a José María Pérez por darnos el nombre del programa, y nada, pues vamos entonces ahora sí, ahora sí, de verdad, a contaros qué vamos a hablar hoy. Hay que hablar, como hemos dicho, de ganada. Es importantísimo lo que ha ocurrido, y hay que hablar de eso, lógicamente. También hay que hablar, como no puede ser de otra manera, del coronavirus, los casos que hay, de las elecciones en Cataluña, que hay datos, hay encuestas, que dicen una cosa, que dicen otra. Hay que hablar, sí, de algún otro económico importante, como puede ser el PIB, el Producto Interior Bruto, cosas que pasan, ha muerto el Harley King, por cierto. Es un presentador de programas allí en Estados Unidos, ha muerto a los 87 años, vamos a hablar de ello, como no puede ser. Y también, por cierto, vamos a hablar de un dato muy interesante, un ranking que ha habido de los países más alcoholizados del mundo, los que más borracheras graves acumulan, y los que menos. España no está precisamente por arriba, están más bien los británicos. Y hay que hablar en deportes de, como no puede ser de otra forma, de la Copa del Rey, de que Carlos Sainz ya entera con Ferrari, y la triste noticia del fallecimiento de Adrián Campos, un referente en el deporte, y también pelotón Fórmula 1. Pues bien, vamos a ver, ¿qué ha ocurrido? Digo, ya vamos a dejar un poco los titulares, y vamos a hablar ya de Granada. Granada lleva ya más de una semana, dos semanas prácticamente, recibiendo terremotos continuamente, incesantemente, llevan así, llevan así, con epicentros de Santa Fe, en la localidad que está al lado de Granada, y los terremotos que no dan tregua en la provincia de Granada, porque es que constantemente hay uno y otro, y otro, y otro, y otro. Y es que, a ver, porque es que ha habido 20 movimientos sísmicos, desde las 20 horas del viernes, es decir, desde las 20 horas de ayer, y se han registrado los de mayor intensidad, a las 21 a 18, de 3,3 grados, y a las 21 a 27, de 2,4 grados, de la escala de Richter. Son ya movimientos importantes. Y, ya decimos también, el resto de terremotos se situaron, con un baremo entre 1,5 y 1,8 grados de intensidad. Dicen, por ejemplo, que hay terremotos desde 1979. Pero antes, también, permitidme que busque unos datos, también, relevantes, porque, datos más exactos, sobre lo que ha ocurrido, en este caso, con los días bien. Pues, el 26 de enero, es decir, hablamos en este caso del martes, hubo, en este caso, en torno a las 22,50 horas, hubo, eh, un terremoto de magnitud 4,1, que se ha sentido en varias localidades de Granada, y, pues, también tenemos que incluir que el 28 de enero, es decir, antes de ayer, el jueves, en torno a las 20,19, hubo un terremoto de 4,2 grados, que se ha sentido también en Granada y alrededores. Y, es que no solo ha, son algunos datos, como digo, ha habido más, en la madrugada, desde el viernes, hasta lo que toca hoy, el sábado, y es, es, datos muy preocupantes, pero, que, el pasado, eh, miércoles, en el programa Mesa de Análisis, presentado por Teodoro León Gross, entrevistaron a Jesús Ganindo, que es el catedrático de Geodinámica de la Universidad de Granada, que, ha dado datos interesantes, y que ha dado una explicación, que se entiende, yo creo que bastante bien, de los terremotos, por qué suceden, hasta cuándo pueden ocurrir, y todo esto, por lo tanto, y tengo una explicación en el programa, que se entiende muy bien, y vamos a escucharla, y a compartirla con vosotros, porque, es muy interesante, recordemos, son declaraciones de Jesús Ganindo, catedrático de Geodinámica de la Universidad de Granada. Bueno, pues, estos terremotos, como, como bien dice, se producen agrupados entre sí, y se producen, pues, porque, finalmente, cuando hay una falla, finalmente, todo viene de la aproximación, entre Eurasia y África, esa aproximación, entre Eurasia y África, hace que aquí, en la cordillera bética, pues, tengamos todo el relieve actual, que nosotros, tenemos, en desarrollo, actualmente, que observamos en superficie, toda la zona estaba cubierta, bajo el mar, pues, hace unos 10 millones de años, se ha ido elevando, pero hay zonas, que se elevan más que otras, y precisamente, uno de los contactos, de esas zonas, que con distinta elevación, se produce, pues, entre la vega de Granada, y las sierras que la rodean, entre ellas, lo que sería la Sierra Elvira. Entonces, en esa zona de deformación, ahí se van acumulando, los esfuerzos, hasta que ya, el terreno, como una goma elástica, que vamos estirando, no puede más, y en ese momento, es cuando ocurre la sismicidad. Entonces, la sismicidad siempre, nos ocurre en este caso, agrupada, en una serie de enjambres, hay una falla, que se mueve, y esa falla, lo que hace, es que desencadena, el movimiento, en todas las otras fallas vecinas. Por eso, no tenemos un único terremoto, sino que hay un movimiento, ayer, pues, ayer yo estaba en casa también, soy de los que sufro aquí, la situación, y hubo un terremoto, que se fue bastante, con bastante intenso, dentro de casa, y al poco tiempo, hubo otro terremoto, que ocurrió en otra localización. Y esto pasa, pues, porque estas fallas, ocurren en un punto, y eso desencadena, y desestabiliza, otras fallas próximas, que vuelven, que vuelven, son las que vuelven a tener actividad. Y por eso tenemos una serie, ahora durante un periodo, que puede ser de semana, o de algún mes, más o menos intenso, luego habrá otro periodo, de tranquilidad, y finalmente, pues, en el futuro, volverá a haber otras series, como esta, como la ha habido ahora, y la ha habido en el pasado. Pues esa es la explicación, yo lo he entendido, bastante bien, es una zona sísmica, ya hemos dicho, hay un mar, también cae ahí, bueno, ya se ha explicado bien, no hace falta repetirlo. También es verdad, que ha pillado incluso, uno de los terremotos, sin un pleno, de ayuntamiento, de Granada, que incluso, bueno, están haciéndolo con cámaras, cada uno desde su casa, y bueno, se tuvo la gente que ir corriendo, debido a el grave problema, que había surgido, en este aspecto. y es preocupante la situación que hay allí, ahora mismo, pero bueno, bien, tenemos que hablar ahora, de los casos de coronavirus, porque siguen siendo preocupantes, la evolución, sigue siendo preocupante, recordemos, bien, así que, como íbamos diciendo, en este caso, los datos que dan en España, a día 31 de, bueno, 31 de enero no pueden ser, porque, por cierto, sí, perdón, este domingo 31 de enero, es decir, mañana, se cumple un año, del día en el que el Centro Nacional de Microbiología, confirmó el primer caso de coronavirus, en España, el de un turista alemán, que, eh, estaba en la isla canaria, de La Gomera, entonces, sí, desde entonces, comenzó a dibujarse una dramática espiral, de la que parece verse el fin, con las ansiadas vacunas, pero bueno, no sabemos, eh, sí, es verdad, eh, como bueno, no tenemos los datos de España, de hoy, porque es fin de semana, y claro, digamos que estos días, no salen los datos, eh, los fines de semana, descansan, no salen datos, bueno, lo que es cierto, es que, eh, en España, ha habido, eh, 8.456 nuevos casos, que, eh, han bajado, considerablemente el número, de casos, como decimos, sí, que es verdad, también, como ha bajado en general, en España, pues en Andalucía, también ha bajado, eh, por ejemplo, ha bajado, considerablemente, y, pues nada, menos mal, van bajando, sin embargo, todavía queda trabajo, por delante, para, eh, solucionar, este, problema que hay, y, bueno, más datos, y decimos datos, por comunidades, algún dato puntual, encontramos, con, que, uno de cada cuatro, nuevos contagios, en Asturias, ya es de la variante británica, del coronavirus, Madrid, incluye, el carnet de vacunación, COVID-19, en la tarjeta sanitaria virtual, también tenemos, mueren, diez ancianos, por un borde de coronavirus, en una residencia, en Madrid, y ya hay, cuatro, ocho infectados, eh, pues, eh, vamos a ver, también, encontramos, el coronavirus, en transmisión comunitaria, no controlada, en la comunidad valenciana, dicen, que está allí, descontrolada, la situación, el informe, expone, que la media de casos, atendidos diariamente, por los equipos, de atención primaria, está por encima, de seis mil, y la proporción, de pruebas, que dan positivo, entre estos, del 74,5%, indicador, considerado, de riesgo, muy alto, por el ministerio, de sanidad, pues bien, esta, eh, eh, Cataluña, supera, el medio y millón, de casos, desde el inicio, de la pandemia, del coronavirus, son datos, muy preocupantes, eh, fuera de servicio, cuatro, policías, del País Vasco, China, al escupirles, una paciente infectada, de coronavirus, en Bilbao, prosigue el descenso, de contagios, y muertos, por coronavirus, en Alemania, y España, y Portugal, restablecen, controles fronterizos, hasta el 10 de febrero, recordemos, que en un principio, Portugal, había cerrado la frontera, con España, por los casos, de coronavirus, también, piden la dimisión, del concejal, de servicios sociales, de Mahón, por vacunarse, del coronavirus, bueno, esto no es ninguna novedad, ya muchos, ya muchos políticos, que son los que han hecho, muchos dirigentes, pero bueno, en fin, esto, esto, lo está en la situación, y es muy preocupante, la verdad, ¿quiénes van a gestionar, esta situación? Los ministros, de sanidad, por ejemplo, y por ejemplo, ¿quién es la nueva, ministra de sanidad? Ya lo hemos dicho antes, pero bueno, después de que se haya ido salvadorilla, pues la nueva ministra de sanidad, se llama, en este caso, Carolina Daria, soy de las Palmas de Gran Canaria, y, pues, es la antigua, ministra, de política territorial, que, ahora, esa función, la va a tener, Miquel Iceta, el que va a ser candidato, a la generalidad de Cataluña, que, ahora, pues bueno, y ya le ha quitado el puesto, le ha quitado, entre comillas, y ahora, Iceta va a ocupar la cartera de, política territorial, como decimos, en este caso, sí, él es de, digo, Iceta es de Barcelona, ¿no? Por lo menos, es de, por ahí, vamos a confirmarlo, ya que estamos diciendo los datos, él es de Barcelona, efectivamente, vale, entonces, una canaria y un catalán, nuevos, ministros de sanidad, ¿de acuerdo? pues bien, sin embargo, ¿quién es de la OZ? Dice de la OZ, ¿quién es de la OZ? Ah, el ministro, bueno, el portavoz del grupo popular en las cortes, Raúl de la OZ, criticó, que se haya nombrado ministros de sanidad a alguien sin experiencia en esa materia, es verdad, como hemos dicho antes, dice, Carolina Darias, eh, no sabe distinguir un centro de salud y un hospital, son declaraciones, eh, posteriores a la reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes, eh, dice, el también vicesecretario de Acción Parlamentaria del PP regional, dio estas declaraciones, pues bien, como decimos, Carolina Darias tiene estudios, eh, eh, bueno, por lo menos de ciencias políticas, no es de sanidad, así que lo que hace falta, eh, como dicen, más bien, es que sepan gestionar bien la, el coronavirus, a pesar de los estudios que tengan, que eso es lo fundamental, bien, y ahora, hablando de coronavirus, eh, hablando de vacunas, vacunas contra la COVID-19, ha habido una guerra abierta en Europa, para la Unión Europea, con las, eh, que debería administrar AstraZeneca, eh, porque, está en un enfrentamiento con la Unión Europea, ¿qué ha pasado? La disputa entre la Unión Europea y el Reino Unido, por los problemas de distribución de la vacuna contra la COVID-19, vivió este viernes su jornada más agitada, con una serie de decisiones y rectificaciones, que reflejan la tensión existente por la falta de las dosis prometidas, en el centro de este conflicto se encuentra la farmacéutica, como hemos dicho, AstraZeneca, cuya vacuna fue aprobada el viernes, por la Agencia Europea de Medicamento, para su administración a todos los adultos, sin embargo, el laboratorio anglosueco reconoció que no podrá cumplir con los compromisos de entrega de su vacuna en la Unión Europea, lo que levantó críticas de las autoridades europeas, así, las cosas, la primera sorpresa del viernes, llegó con la publicación por parte de la Comisión Europea, del acuerdo firmado por el bloque europeo con AstraZeneca, el pasado 27 de agosto, ¿cuál es el problema de que hayan hecho público ese documento?, que prácticamente es como si no hubieran hecho público nada, porque en el documento aparecen tachados un montón de datos importantes, como el número de dosis a distribuir cada mes y el costo de las mismas, es decir, si veis el documento, aparece un montón de cosas censuradas en negro, que no se ven, porque es que, bueno, pues no, no, no conviene que sepa, no sabemos por qué, pero a lo mejor la UE no cree necesario que se le dé a conocer ese dato, pero bueno, si eso no se sabe, lo que sí se sabe es que las elecciones catalanas van a ser el 14 de febrero, y aparte es que ya lo ha confirmado en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que avanza que anula el decreto del aplazamiento de los comicios, aunque la sentencia será pública a partir de lunes, a partir de la semana que viene, que como decimos, habían aplazado la votación hasta el 30 de mayo por el coronavirus, pero que finalmente el Tribunal ha avanzado el fallo, pero no la sentencia integral que se dará a conocer a las partes el próximo lunes, por lo tanto, si habían suspendido de forma provisional el decreto de la Generalidad, que ha aplazado a los comicios, faltaba sin embargo el pronunciamiento definitivo, que ha llegado el viernes, ayer, como decimos, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral, que es cierto, la campaña electoral en Cataluña ya ha comenzado, y aparte, por cierto, ¿qué datos hay de elecciones? Ya hemos dicho lo que decía el CIS nacional, ¿qué dice ahora el CIS catalán? El CIS de Cataluña más concretamente, Bien, pues lo que dicen es que las elecciones las ganaría Esquerra Republicana, que obtendría entre 34 y 35 diputados, con un 22% de los votos, y por los que entre 32 y 34 parlamentarios se consideraría, conseguirían el partido liderado por Puigdemont, sería el de Junts, o Juntos, en español, que sería con el 20,7% de los sufragios, para, pues sí, volver a amenazar una victoria que los republicanos daban por hecha hace solo unos meses, el PSOE, o el PSC, obtendría entre 26 y 29 representantes, con un 19,6% de respaldo electoral, que dejarían al PSOE en tercer lugar, no tan alto como ellos mismos decían, Ciudadanos lograría entre 12 y 13 diputados, confirmando su debacle, que podía perder hasta 24 de los 36 representantes que obtuvieron en 2017, por otra parte, el PP y la formación presidida por Santiago Abascal, se situarían los comunes, que podrían mantener sus 8 diputados, pero entre el PP y Vox, se encontrarían, dice los comunes, en común Podemos, que podrían mantener sus 8 diputados, o caer a los 6, y la CUP, que doblaría representantes, de 4 a 8, el PSOE, en este caso, el CIS catalán, va a decir que el PDCAT, no conseguiría entrar en la Cámara catalana, el PDCAT es, por así decirlo, el partido antiguo de Puigdemont, que se fue o hay una excisión, pero ahora, pues no conseguirían nada por sí mismos, así que ellos sabrán, si ganan o pierden, después de haberse ido. Otra noticia, que tiene mucho que ver, con las elecciones catalanas, aunque parezca que no, es que los presos, lo mejor dicho, en este caso, del 1 de octubre, los políticos presos, que estaban en la prisión, de Lledoners, en Barcelona, salen de la cárcel, con el tercer grado, por eso, Lledoners, en español, o es que es así, en todos los idiomas, ah no, centro penitenciario, es que se llama así, vale, pues ya está, pues ya no tiene traducción, o sea, a lo mejor está en español directamente, pues bien, ya han salido, y por qué han salido, en este caso, pues el ex vicepresidente, líder de Esquerra Republicana, Oriol Junquera, los consejeros Raúl Romeva, Jordi Turul, Kim Fon, Josep Rur, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y el líder de Onium Cultural, Jordi Quichard, han salido de prisión, sobre las 10.40 horas, de la mañana, de ayer, ¿y esto por qué? Pues porque le han, en este caso, le han dado el visto bueno, al tercer grado, que les facilita la salida, también salió la ex consejera Dolores Barsa, salido sobre las 8.45 horas, dice, La Consejería de Justicia, avaló el jueves, por segunda vez, el tercer grado, para los presos del 1 de octubre, a excepción de la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, que todavía está pendiente, de si se avala su semilibertad. Ahora la Fiscalía, quien el jueves por la tarde, todavía no se le hagan notificado la resolución, deberá estudiar, si presenta recurso, contra esta nueva clasificación, como ya hizo en julio, lo que en este caso, derivó en su renovación, por parte del Tribunal Supremo. Y ya de todas formas, recordemos que la campaña electoral ya comenzó, y eso es... Bueno, un dato importante ya iremos hablando aquí. Bien, ahora, cambiando de tema absolutamente, hablamos del PIB. ¿Diréis qué es el PIB? El PIB es el producto... Digo, para quien no lo sepa, para quien no sé la edad de la gente que ve este programa, igual lo sabe de sobra, igual no. Por si acaso, el PIB es el Producto Interior Bruto, que es una magnitud que, en macroeconómica, de economía, que expresa el valor monetario, de la producción de bienes y servicios, de demanda final, de un país o región, durante un periodo determinado, normalmente un año, o trimestrales. Valor monetario, como su propio nombre indica, es, en este caso, eh... eh... valor... económico, como decimos, de la producción, de los bienes y servicios que da el país. Es eso. Básicamente, no hay que... complicarse mal en la cabeza. ¿Qué ha pasado con el... valor de los bienes y productos de España? Pues... que ha habido una caída histórica del PIB por la COVID, y es que la economía española se hundió un 11% en 2020, pero alargó la recuperación a final de año. Hasta ahora, el mayor retroceso del PIB fue en 2009, con una caída del 3,8%, ahora del 11%, es decir, hay una caída mucho mayor, pese a ello, la economía registró un avance del 0,4% en el cuarto trimestre, algo es algo. La economía mostró cierta capacidad de resistencia en la recta final del año, y como dice ahí, rompe la economía con seis años consecutivos de crecimiento. La nota positiva dentro de ese escenario de catástrofe, está en el cuarto trimestre del año, cuando el PIB mantiene cifras positivas, con crecimiento trimestral, como hemos dicho, del 0,4%, dicen que es la mayor recesión desde 1936, cuando la economía se desplomó más de un 26%, claro, en la guerra civil. Según la base de datos creada por el economista Leandro Parados, de la ECOSURA en su trabajo, Spanish Economic Growth, la guerra civil supuso un impacto económico directo, que destruyó la gran parte del factor capital, magrinaria y fábricas, mientras que el COVID-19 lo que ha hecho ha sido paralizar por completo la economía durante un periodo, y reducir la actividad potencial durante gran parte del año, con las medidas de restricción y distanciamiento social. Pues esos son datos también muy preocupantes, todo se ha dicho, y hace unos años, era un dato preocupante la denominada fuga de cerebros de España, de hecho se hicieron dos películas que se llamaban así, fuga de cerebros y fuga de cerebros 2. No sabemos si se puede considerar un cerebro a un youtuber llamado Rubius, que bueno, algunos lo verán, algunos no, yo no, nunca he invertido mi tiempo en ver nada suyo, entonces no sé si, no sé, no sé si interesante o no, pero lo que es cierto es que ha sido noticia, ya fue la semana pasada, pero bueno, tampoco lo dijimos, porque había noticias más interesantes que lo que haga un youtuber, pero sí que bueno, ya que hoy estamos un poco así, más noticias, pues decimos, y es que se ha mudado a Andorra, ¿por qué se ha ido de España a Andorra? Pues bien, lleva ya 10 años, si no recuerdo mal, haciendo vídeos en YouTube, cuenta con 39,5 millones de seguidores, la verdad es una lástima que haya tanta gente, a ver, digo, una lástima, un español, no sé si tienes que alegrarte, sí, claro, por supuesto, no que haga un español, me alegro y eso, pero, creo que este youtuber no hace tampoco así nada productivo, en el sentido de, bueno, no lo sé, yo no he visto sus vídeos, estoy hablando sin saber, pero por lo que tengo entendido, lo que me han dicho de él, tampoco hace cosas, no sé, que hace videojuegos, bromas, no sé, tampoco hace nada así productivo, de dar, enseñar términos, enseñar cosas productivas, o cosas que sirvan de verdad a la gente, tanta gente, invirtiendo su tiempo, cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Y yo eso lo respeto, por supuesto, pero nada, cada uno, esos 39,5 millones, los tendríamos que tener gente, no yo, sino gente como yo, no yo, porque habrá gente que haga esto que hago yo, mucho mejor, y con más recursos, pero, una parte de esos 39,5 millones, tendría que tener, tendría, ya digo, que tener gente como yo, por lo menos, porque hacemos cosas, de servicio público más bien, cosas más útiles, cosas que sirven más, cosas que enseñan más, cosas que realmente tienen más interés, pero claro, ahora, prima más el interés, del público, que el interés público, el interés del público es, yo, ah, me gusta entretenerme, me gusta entretenimiento, interés, público, son cosas que importan, de verdad, como las que hablamos en este programa, por eso, el mundo como digo, está muy mal repartido, los rupios, tengan tanta población, vamos, casi cerca de la que tiene España, es lamentable, pero bueno, es lo que hay, las cifras que hay en este programa, son lamentables, por eso digo, está muy mal repartido el mundo, y ese 39,5, no tendría que tenerlo yo, gente como yo, pero bueno, en fin, él sabrá, este señor, bien, pues, lo que sucede, es que, lleva el de Zans en España, y, dice que tiene cerca de 40, ya, bueno, es una cifra, demasiado grande, para lo que debería ser, entonces, encima nació en Mijas, encima nació aquí cerca, bueno, pues ya está, medio paisano, en el 1990, dice que, se ha ido a Andorra, porque todos sus amigos están allí, bueno, realmente, ¿por qué se ha ido? Pues porque resulta que aquí en España, ganaba, imagina, los 4 millones de euros, y de esos 4 millones de euros, la mitad, se los tenía que dar, al gobierno, a base de impuestos, a base, porque generaba mucho dinero, que genere, ¿cuántos millones de euros? En fin, el mundo está muy mal repartido, muy mal repartido, pues bien, lo que estábamos diciendo, es que en España, las retenciones son del 47%, es decir, casi la mitad, retenciones de dinero, si suma más de 300.000 euros, unos ingresos, que según las estimaciones del youtuber, alcanza holgadamente, entonces, claro, le quitan casi la mitad de dinero, si tiene, por ejemplo, 4 millones de euros que factura, pues se queda con 2 millones, y poco más, ¿qué pasa? Que ya se ha cansado, y ha dicho, si me voy a Andorra, pues gano 4 millones de euros, y allí no me los quitan, allí gano los 4 millones de euros, internamente, no tengo por qué irme, entonces, ¿qué ha pasado? Pues ha ido a Andorra, porque allí, pues no factura, y dice que ya está cansado, de tener que pagarle al gobierno siempre, tantísimo, tantísimo dinero, dice que gana 2,5 millones de euros al año, y, pues sí, en este caso, y dice que, dice, ha dejado más de 800 vídeos en su canal principal, pues más o menos como yo, y lleva más tiempo, cada uno, cada uno, como digo, es libre de gestionar su canal como desee, por supuesto, hay libertad, yo creo que es la libertad de la gente, y eso es importante, pues bien, dicen que, pues sí que gestiona todo ese dinero, y lo que ha pasado, es, es eso, que se ha ido a Andorra, porque allí al menos va a facturar todo el dinero íntegramente, simplemente, si no va a darle más vueltas, no tiene más importancia que lo que haga un youtuber, más importante, un youtuber no maneja el mundo, no controla el mundo, bueno, mediáticamente sí, y es un problema, que un youtuber, además, tampoco hace cosas así tan, tan, provechosas, o productivas, maneja el mundo, no todo el mundo, que juega, y sube videojuegos, tiene éxito, si no veas este caso, el nuestro, el de nuestro canal, pues eso es, eso es, pero bueno, cada uno libre de hacer lo que quiera, ya digo, y si hay gente de esa edad, es que, no quiere ver el programa de noticias, porque, bueno, pues, se han metido en todas estas cosas, pues cada uno es libre de hacer lo que quiera, eso sí, lo lamentarán en el futuro, si se daría cuenta, ay, lo que me he perdido yo, que en el futuro, este juego no me sirve, realmente sí, un juego en el futuro, cuando tengas más edad, también te sirve, pero como pasa tiempo, pero para dedicarte, enteramente, pues, bueno, depende, no sé si eres un youtuber con mucho dinero, pero es que eso no llega a todo el mundo, llega uno, dos o tres, hay que ser un poco también realista en ese aspecto, bien, el que sí que ha tenido éxito, de verdad, se lo merece, porque ha hecho un buen trabajo, y además de entrevistas, de un gran programa, es Larry King, bueno, pues Larry King, de Estados Unidos, ha fallecido finalmente, a los 87 años, en un hospital de Los Ángeles, ha fallecido, según ha revelado, la ex mujer de Larry King, Sean King, de 61 años, lo ha desmentido, ha desmentido, que haya fallecido por coronavirus, dice que ha muerto, por una infección, que se extendió por todo su cuerpo, y que los médicos, del CERDA, el SINAY Medical Center, de Los Ángeles, no fueron capaces, de frenar, dicen que estaba listo, para marcharse, eso puedo decirlo, con certeza, dice también, que pudo despedirse de él, mediante una videollamada, fue hermoso, cariñoso, simplemente, perfecto, era todo familia, no había mundo, del espectáculo, nada, de eso, como decimos, ha realizado, digo, esto sí tiene mérito, esto sí tiene mérito, de verdad, y además, yo digo, los periodistas, como dijo Juanma Castaño, en la COPE, Manolo Lama, que tiene mucho más mérito, en su campo, porque ha ido, a cubrir, Juegos Olímpicos, Eurocopas, Mundiales, los youtubers, que han hecho, sí, pueden decir, los youtubers, hayan ido, a cubrir, actos, a Corea del Sur, a Brasil, a Estados Unidos, eventos de eSports, y cosas de estas, que también tienen, su mérito, la verdad, en su mundo youtuber, y es una cosa muy importante, pero hay que reconocer también, que el deporte, deporte, generalmente, ha sido, lo más importante, dentro de los menos importantes, es decir, más importante que los videojuegos, dentro de los menos importantes, y por lo tanto, a ver, también tienen mérito, los youtubers, que van a cubrir este tipo de cosas, pero, los periodistas deportivos, como digo, que además, son cosas muy importantes, para el nivel de los países, la información deportiva, suele salir más, un mundial, una Eurocopa, es la cosa que cuando, hay un torneo de eGames, o eSports, por eso, tiene mérito, que también tiene mérito, quiero decir, también tiene, es importante, lo dijo Juan Macastaño, también tiene mérito, pero bueno, los periodistas deportivos, al fin y al cabo, también tienen, bastante, y hacen muchas cosas también, importantes en ese aspecto, pues bien, realizó, como digo, 50.000 entrevistas, en 6 décadas de carrera, 6, 6, 60 años, que incluyó 25 años, como presentador, del popular programa, de entrevistas de la CNN, Larry King Live, el periodista, falleció, en el Sedar, Sina y Medical Center, de Los Ángeles, en California, durante, donde fue ingresado, a principios del mes, con COVID-19, según un comunicado, difundido por Hora Media, la compañía de producción, que ayudó a fundar, el presentador, había enfrentado, varios problemas de salud, en los últimos años, incluido, ataques cardíacos, dice, durante 63 años, en televisión, radio y medios digitales, las miles de entrevistas, premios y elogios globales, de Larry, son un testimonio, de su talento único, y duradero, como locutor, dice la nota de Pensa, de Hora Media, pero otra pregunta, los youtubers, que están ahora, están en apogeo, lograrán cuando tengan, 80, 70 años, para manejarse mal, a lo mejor sí, pero tengo curiosidad, por verlo, quiero verlo, yo también quiero ver, cómo me manejaré, dentro de, de tantos años, en este mundo, ya veremos, ya veremos, cambiamos el tema, vamos a olvidarnos, de la desigualdad, y de los mal reportivos, al mundo, y vamos a hablar, bueno, de los deportivos, que están en el mundo, en este aspecto, en el ranking, de los países, más alcoholizados del mundo, los que más borracheras, graves, acumulan, y los que menos, pues bien, el análisis, se ha hecho, entre más de 10.000 personas, en todo el mundo, entre noviembre, y diciembre de 2019, antes del estallido, de la pandemia, Escocia e Inglaterra, dentro del Reino Unido, es decir, el Reino Unido, es el que, con tasas de alcoholismo, que supera más del doble, en cuanto a borracheras, graves, a países como, España, Italia, o portual, escoceses e ingleses, afirman haberse emborrachado, gravemente, hasta haber afectado, a sus facultades, físicas y mentales, y llegar a perder el equilibrio, y el habla racional, una media de 33 veces al año, lo que representa, la tasa más alta, entre los 25 países, analizados, por la compañía, de investigación, independiente, la encuesta, es de la compañía, Global Drug Survey, que se divulgó, este lunes pasado, y vamos a ver, la clasificación, Escocia, estos son, el número de borracheras, al año, de borracheras graves, atentos, Escocia, 33,8 veces, Inglaterra, 33,7 a la par, Reino Unido, entonces, la media sale, eso, 33,75, Australia, 31,7, Dinamarca, 31,3, Finlandia, 30,4, Estados Unidos, 27,1, Canadá, 26,5, Irlanda, 25,9, Francia, 25,9, Brasil, 21,6, Bélgica, 20,9, Suiza, 20,5, Países Balcánicos, 20,5, Austria, 20,5, Sudáfrica, 20,2, Suecia, 19,5, Rusia, 19,1, Nueva Zelanda, 18,6, Países Bajo Holanda, 18, Noruega, 16,9, Eslovaquia, 16,1, Polonia, 16, Hungría, 15,8, Alemania, 15,3, Grecia, 14,3, Rumanía, 14,1, España, 14, Italia, 11,7, México, 10, Portugal, 9,3, Argentina, 6,9, Colombia, 6,5, España está en la parte baja de la clasificación. Y según ha explicado Adam R. Winstock, fundador de la Global Drug Survey de Londres, los ingleses y escoceses ven el alcohol como la única forma de diversión y nunca han adoptado la moderación en lo que respecta a la bebida, según el análisis. Muchas otras culturas consideran el alcohol como un acompañamiento de un evento social y desaprueban la embriaguez en público. Pues sí, vaya datos, vaya datos. Dice otra encuesta realizada por la misma organización el año pasado muestra que el 48% de los británicos encuestados afirmó haber bebido más desde el inicio de la pandemia de la COVID. Más de 5% de los menores de 25 años en el Reino Unido han declarado haber buscado tratamiento hospitalario después de emborracharse en comparación con una media anual del 2%. La Global Drug Survey ha advertido el peligroso problema que representa en el Reino Unido el consumo de alcohol superior al de cualquier otra droga. Pues vaya, 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 vaya cosas que pasan por ahí. Bueno, vamos a ver, Deportes, Copa del Rey. Por cierto, ¿cómo vamos de programa? ¿Cuánto nos queda? Hay que terminar ya, pero ya es ya. Eh, buf, a ver. Octavo de final, Valladolid 2, Levante 1, Gerona 0, Villarreal 1, Betis 3, Real Sociedad 1, Sevilla 3, Valencia 0, Almería 0, Osasuna 0, pasó el Almería 5-4 en penalti, Rayo Vallecano 1, Barcelona 2, Navalcarnero 0, Granada 6, goleada a este equipo, y Alcoyano 1, Athletic Club 2. Ya solamente quedan equipos de primera división, en este caso en la Copa del Rey, a excepción del Almería, que es de segunda. Y los cuartos de final serán, Almería-Sevilla el martes a las 21 horas, Levante-Villarreal el miércoles a las 19, el Granada-Barcelona el miércoles a las 21, y el jueves, el... tenemos el Betis Athletic Club de Bilbao a las 21. Dicho esto, pues más cosas, en el campo de deportes, Carlos Sainz deputa con un Fórmula 1 de Ferrari, aunque sea de 2008, en este caso el Ferrari SF71H, con el que el equipo italiano compitió en la temporada 2018 de Fórmula 1, y la ha aprobado en la jornada del miércoles, también la del jueves, y recordemos que esta temporada 2021 va a ser más corta de la habitual, que va a empezar en marzo, así que los pilotos han cambiado de equipo, que han cambiado de equipo, como el caso de Carlos Sainz, necesitan jornadas especiales como esta para aclimatarse. Así que, como decimos, esta es la buena noticia, también Fena de Alonso empezará próximamente con Renault, es lo importante también, y ahora, en el mundo del automovilismo, hablando de Fernando Alonso, tenemos que hablar del triste fallecimiento de Adrián Campos, un referente del deporte, que ha fallecido con 60 años, y... como hemos dicho, además fue el que llevó a Fernando Alonso a la Fórmula 1, según informa a primera instancia, el valenciano falleció a los 60 años, según Alejandro Agag, CEO de la Fórmula E, Fórmula E eléctrica, no, electrónica, y sí, fue fundamental en el automovilismo español. Dice que fue un gran amigo de Carlos, fue uno de los primeros en lanzar la noticia, confirmada posteriormente por su equipo, y dice que sí, Campos fue uno de los pioneros del automovilismo español, primero en la F3 Internacional, luego en la F3000, y por último en la Fórmula 1, compitió durante temporada y media para el equipo Minardi, desde los años 87 y 88, aunque no tuvo demasiada suerte en sus últimos años, en los que la mecánica del equipo más humilde de la parrilla se rompía con facilidad, acabó solo dos grandes premios, el de España del 87, el décimo cuarto, acabó, y San Marino del 88, décimo sexto, antes de retirarse de manera forzosa. También estuvo implicado en el proyecto fallido de una escudería española, Brown Fórmula 1, y en la estructura que más éxito le ha dado, Campos Racing. Pues sí, y esta es la mala noticia, pero bueno, es que no puedo presentar más, es que tenemos que ir a las recomendaciones, y rápidamente ya, la canción de la semana la recomendamos, Serenata a la luz de la luna, que es una canción de Glenn Miller, de jazz, de música de jazz, que especialmente, bueno, también ha aparecido en otras películas de Woody Allen, como por ejemplo, que más suerte no tengo aquí el título a mano, porque esto va a ser muy... Vale, vale, a ver, pues eso, ¿en qué película de Woody Allen ha aparecido esta película? Pues bien, ha aparecido en la llamada Recuerdos de una estrella, por lo tanto, ahí tenemos ese título. Bien, en la película, por cierto, vamos a hablar de una película de Woody Allen distinta, que se llama A Roma con Amor, es una película española, que habla de cuatro historias paralelas, en este caso, una es de una... es de una pareja, que ha llegado a Roma, y entonces, pues este hombre, de repente, bueno, no es una pareja, la mujer se va a la calle, a buscar una peluquería, y el hombre, pues de repente, se cuenta con que en su habitación entra una mujer, y... y como su mujer no está, porque se ha ido fuera, se ha perdido en Roma, le pide a esta mujer que ha llegado que se haga pasar por su novia, por su mujer, entre los padres de este joven. Otra historia, por ejemplo, es que... es de un productor discográfico, que... que... encuentra a un... sí, a un hombre, que es el marido o novio de su hija, y entonces, descubre que sabe cantar bien, solo debajo de la ducha. Entonces, le intenta ayudar a remontar una carrera artística, cantando bajo la ducha, es una cosa bastante curiosa. Esta película dirigida por Woody Allen, también tenemos que Leopoldo es una persona muy aburrida, pero de repente, un día para otro se ve, pues, exaltado por los reporteros, que de repente, sin saber por qué, van a su casa siempre, a... 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 sí, llegan a la mente de los medios, porque sí, a entrevistarle siempre. Pues sí, y en este caso, también, tenemos un estudiante de arquitectura, que trata de no enamorarse de una amiga de su novia, que se ha advertido por John, un famoso arquitecto norteamericano, de no caer en la tentación fácil, y... pues, es una atracción... curiosa. Este es una película del año 2012, es una película italiana-inglesa, y... como decimos, dirigida por Woody Allen, que él mismo también sale en la película, por cierto. y... pues sí, se estrenó en Italia el 12... perdón, el 20 de abril de 2012. Pues bien, ahí estamos. Y oye, ¿por qué me engaña siempre? en el lugar de la semana, nos vamos a ir hasta el Mirador de Gibraltaro, en este caso es un lugar en el que se ven unas pistas preciosas, muy buenas, en Málaga, que dicen que se recomienda visitarlo con el calzado cómodo ya que la subida y bajada es bastante empinada, y con camino empedrado que puede resultar incómodo con calzado o con suela lisa. Dicen que se puede descender visitando los rincones de la alcazaba preciosa y terminar justo en el teatro romano, que es gratis para ver o entrar en su centro de interpretación. De hecho, así es imposible en un día normal. Pero bueno, el caso es que es un lugar muy bonito, se ven unas vistas de Málaga enteras buenísimas, de hecho no hace falta en este caso irse al Málaga Palacio, a ese hotel tan famoso de aquí, para ir a unas vistas buenas de Málaga, aquí es un sitio gratuito, además se hace ejercicio físico, se entrena y es bueno para ir. De hecho, yo recuerdo, yo fui allí a hacerle un favor a alguien, y bueno, sí, yo me ofrezco a hacer favores a la gente, y después parece que se olvidan de mí, porque no me han vuelto a hablar. Y cuando yo hablo, pues me trata mucho de responder, pero bueno, cosas que pasan. Pues bien, en fin, cosas de la vida, que pasan, haces cosas por demás, después la gente se olvida de ti, cosas que pasan, en fin. La gente le gusta utilizar a la gente, a mí por ejemplo, me suelen utilizar muchas veces, pero bueno, lo que hay. Y también tenemos que hablar de, por último, en el lugar, en el, eso. El hotel o el restaurante de la semana, nos vamos hasta, el restaurante Ostería Angelino, que es una casa, y bueno, el restaurante italiano, que se abrió, bueno, se abrió que es de una familia, de 1899, por lo menos, eso lo dicen ellos así, Ostería Angelino, 1899, citada en la calle Pedro de Toledo, número 4, 29.015 de Málaga, código postal, y el precio medio de 23 euros, y la verdad que ese restaurante, es un precio alto, el problema es que la cantidad de comida, no es tampoco demasiado grande, y es el problema que hay, pero bueno, menú de un restaurante, podemos encontrar, la rigatón y la carbonara, bucatini a la matriciana, espagueti a la grisa, y también hay platos vegetarianos, también por ejemplo, puede haber una lasaña de rabo de toro, por ejemplo, como decimos, también puede ser solomillo de cesare, cordillo relleno, si tampoco hay muchos platos, pero bueno, aunque a pesar de que la cantidad, tampoco es abundante, es de buena calidad, y es lo importante, así que nada, también lo decimos, por otra parte, aunque yo me llamo más de tiempo, vamos con, aquí caben todos, y hoy aquí en el programa, como siempre tenemos, aquí caben todos, como siempre, como casi siempre, pero bueno, hoy tenemos por aquí, alguien que a ver si lo identificáis, cuando habla, ah que toque, buenas tardes hermano, Luigi, cuánto tiempo, sin tener en el programa, vamos a más a tu hermano que a ti, pues sí, pero hemos venido para hablar, el parque de Mario, no, hombre mal, no me quiere ser protagonismo, que el parque ya mi nombre, no el tuyo, bueno, bueno, cuidado, cuidado, pero aún no peleas entre hermanos, que ya tenemos suficiente, no te preocupes, que mi hermano es muy bromista, yo ya le he dicho cuando digo su parque, que eso, pero es que vamos a ver, el parque se llama Super Mario Bros, perdón, Super Nintendo, cuando ya me he colado, no es ya mi nombre, y ya me ha decepcionado Miyamoto, le voy a tener que pedir explicaciones, me ha engañado, ¿cómo, perdón Mario, ¿cómo, cómo, qué ha pasado? Me dijo que se iba a llamar el Super Mario Park, pero al final se llamaba Super Nintendo Park, pero bueno, aunque, de verdad me siento decepcionado, me he estafado, bueno Mario, Mario, no te preocupes, que seguro que, y por lo tanto tendrás un parque con tu nombre, no te preocupes, aunque el parque no lleve tu nombre, el protagonista del parque eres tú, y los personajes que salís, en la saga de Mario, bueno ya lo sé, pero no es lo mismo decir, Super Mario Park, Super Nintendo World, pero bueno, al fin y al cabo es Nintendo, que es mi empresa, y me tengo que alegrar, así que, no tengo ningún problema, hocky tocky, bueno, no sé lo que decís mi hermano, ya no dices que te robas cosas, pero todavía me robas a mí, bueno, vaya, vaya, debatríamos aquí, bueno, el caso que vamos a promocionar, que todo el mundo que quiera venir, el 4 de febrero, abrimos el parque, Super Nintendo World, que lo vamos a abrir precisamente, nada más, nada menos que no saca, así que en Japón, quien quiera venir, pues que venga, bueno, Mario, digo yo, que quien esté escuchando este programa, no vive en Japón, porque viendo la gente que no escucha, creo que nadie es de allí, pero no está mal intentarlo, bueno, no se pierde nada, ¿no? dicen eso, vamos, por lo menos, desde luego que no vamos a perder audiencia, porque como no hemos empezado, no hacemos nada, solo todos ganar, vaya, pues sí, la verdad es que, es verdad, también estaré por allí, también, Pitch, Stacy, todo el mundo, pues sí, hermano, bendito, vamos a estar ahí, vamos a estar todos, el 4 de febrero, es un día muy feliz para todos, desde luego, que vamos a pasarlo genial, hermano, ya que sí, jaque, tanque, estas no me las robes, no, ya lo mío es, Yahoo, eso sí es mío, vale, podemos aclararlo de eso, está, está bien, desde luego, dicen también que iba a ser antes de lo esperado, bueno, esta noticia ya la de un ser el programa, pero bueno, sí, pero es que a ver, a ver, yo también quiero hablar de otra cosa, yo sé que tú, yo tu programa lo escucho, lo veo, también he escuchado noticias de que va a algún parque, que se iba a llamar Super Nintendo World, pero yo pensaba que era una cosa para despistar, Miyamoto me había dicho que llamaba mi nombre, y dijo, pues no creo que me mienta, pero estamos ya día 29, se abre el 4 de febrero, es decir, el próximo jueves, y todavía ni siquiera ha habido alguna noticia que diga, se va a llamar Super Mario Park, pues claro, yo creo que ya se va a llamar Super Nintendo World, y me ha estafado, ay, Miyamoto, Miyamoto cuando voy a Japón, me puedo sostener que hablar conmigo, eh, bueno, esperemos que no acabe mal, Mario, al fin y al cabo es tu creador, así que, es importante, sí, pero le cae mejor Pac-Man, pasa la cosa, ¿en serio? ¿le cae mejor Pac-Man que ti? ¿que a ti mismo? Sí, mano, ¿lo qué vamos a hacer? al pesar de que yo soy el más popular y más famoso, le cae mejor Pac-Man, pero bueno, he decidido que a todos los libres, ¿no? Pues sí, eso pienso también Mario, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero bueno, y Mario, también te voy a preguntar, porque según me he estado yo informando, se resulta, según no estuve ni informando, me he enterado, de que, el próximo viernes 12 de febrero, bueno, que no es el próximo viernes, me entiendo, ¿no? que no va a ser el próximo viernes, sino, el próximo 12 de febrero, que va a ser viernes, se va a estrenar un, un nuevo juego, o más bien, una extensión de un nuevo juego, que, que va a ser para Nintendo Switch, que se llama, eh, Bowser's Fury, que va a ser una venta conjunta, de Super Mario 3D World, en cartucho, con, con Bowser's Fury, y lo que me ha sorprendido de todo, es la extraña pareja, vamos a ver, eso no me tienes que explicar tú Mario, extraña pareja, ¿cómo es que tú vas a ir con Bowser, cogiditos de la mano, agarrados, ¿cómo, cómo, cómo es eso? Pues, Manolo, ¿qué se va a hacer, no? Dicen, esa frase que dicen muchas veces, ¿no? de, de, los enemigos de mis enemigos, son mis amigos, así que si Bowser, si Bowser es enemigo de su padre, yo soy enemigo de su padre, pues, al fin y al cabo, no son amigos, lo que son las cuentas que es de la vida, ¿eh? Hasta ahí, dale, bien, pero ¿por qué ahora Bowser, es enemigo de su padre, de su padre, de Bowser, que no lo entiendo? Pues, que vamos a ver, es que Bowser ya está con más regaderas, ¿sabes? No siempre quiere secuestrar a Peach, esta vez no, esta vez lo que secuestra, se ha puesto a secuestrar brujas, se ha puesto a secuestrar, pues eso, seres mágicos, entonces ahora resulta que Bowser está con más regaderas, se ha ido la olla, y ahora pues Bowser, pues se ha unido conmigo, porque como sabe que tengo más fuerza que su padre, aunque sea mucho más grande que yo, físicamente, pues ahora lo que quiere es que yo le ayude, a que su padre vuelva a ser el que era antes, que se sente un poco más, y en vez de ponerse a ligar, pues eso, con brujas, y con seres mágicos, y fantásticos, entonces, quiere que yo le ayude, pero, a ver cómo sale, empezamos el 12 de febrero, ya os diré contando, pues sí, me tenéis que contar cómo es eso de ir con Bowser, pues claro, habéis sido enemigos toda la vida, porque toda la vida habéis sido enemigos, siempre Madro Bowser, y ahora resulta, que el más fiel aliado de Bowser, que es su hijo, Bowser, se vuelve con él mismo, y se va contigo, es que esto es una cosa, lo que da vuelta a la vida, te habíamos tanto de Bowser Fury, por supuesto Manolo, a ver qué tal sale, yo espero que sí, que bien, pero bueno Manolo, ya que tú me cuentas cosas, yo también te tengo que contar, es que estoy un poco ciesa últimamente, bueno, triste, vas a abrir un parque, un enemigo se ha vuelto aliado, que más te vuelves a ir mal, bueno, sí, empresarialmente va bien, ¿para qué vamos a engañarnos? pero, es que ha perdido un amigo, está desaparecido, ¿cómo está desaparecido un amigo tuyo? ¿cómo es eso? pues sí, es un amigo que tengo, y que, ha desaparecido por ahí, la verdad, pero, estoy un poco preocupado, porque no hay señales de vida, desde hace ya, una semana, entonces, estoy un poco preocupado, pero, a ver, a ver qué pasa, buenas tardes, hombre, Gloria Serra, buenas tardes, Mario, creo que tengo la solución a tu problema, de hecho, le traigo un reportaje a Manolo, que puede ser muy interesante, así, vamos a verlo, ¿no? voy a escuchar lo mejor dicho, sí, pero te traigo solo, un trailer, el programa entero, sabes que no cabría, en esta sección, claro, claro, sí, es verdad, bueno, vamos a verlo, a ver, a ver de qué va, Mario, a ver si es algo, de lo que, tiene la relación con lo que nos has contado, vamos a verlo, Guadalajara, 25 de enero, es un lunes, como otro cualquiera, pero sin embargo, hay una familia que lo está pasando bastante mal, un miembro de ellos, Pedro, no ha vuelto a su casa, ¿dónde estará? es domingo, 24 de enero, la ciudad, totalidad, es domingo, 24 de enero, es por la tarde, la ciudad capital, de la provincia alcarreña, se muestra normal, sin embargo, Pedro, que está en su casa, sale de la casa, y a dónde se dirige, es la cuestión de la familia, es algo que nadie sabe, pero, llega la noche, y Pedro, aún no ha aparecido, en su casa, las sospechas de la familia, empiezan a impacientarse, empiezan a ser cada vez más grande, ¿por qué no ha vuelto Pedro? es ya 25 de enero, es lunes, y a las 13 y 14, llegan a la comisaría, y ponen una orden de búsqueda, o más bien, denuncian su desaparición, lo curioso de todo, es que Pedro, tenía una vida normal, tenía un trabajo, en una pastelería, su jefe, lo considera como un buen trabajador, pero, ¿dónde está Pedro? esa es la cuestión, la clave, estaría en la siguiente cuestión, el patio de mi casa, es particular, es una clave, que usaba con su prima, para comunicarse en clave, ahora su prima, no sabe dónde se ha metido Pedro, pero tampoco lo sabe, dónde está, nada más y nada menos, que su amigo Manuel, estas son algunas, de sus declaraciones, bueno, yo es que, yo es que, pasado día, así de enero, he hablado ahí, con Pedro, como siempre, sabes, que estaba ahí, tranquila, 20, estaba con él, pero, resulta que ahora, me voy a mandar, desinaros con él, escribí para allá, para ver el video 25, y ahora estaba, entonces ya, ya no sé, está Pedro, ha desaparecido, y a ver si no cuenta, la verdad, porque, esta cuestión, es bastante, bastante triste, está muy triste, ya día 29, y no, no sé dónde está, su amigo Manuel, relata así, el drama, que están viviendo, y también, con su familia, la búsqueda, sigue siendo intensa, dónde está Pedro, es la cuestión, pues Gloria, esto va a ser un programa, que vais a emitir, en el equipo de investigación, en la sexta, o, como, pues próximamente, pero te traeré, un trailer, para ti y tu equipo, porque sé que es amigo de Mario, está preocupado, Gloria, muchas gracias, luego estoy buscando a Pedro, no lo he encontrado, así que, enormemente, gracias por tu programa, cuando lo ponen, próximamente, ya te informaremos, en el programa, y a ti Mario, a ver si aparece Pedro, muchas gracias, no sé cómo te hago el caso, yo es que lo sé todo, soy reportera de investigación, de equipo de investigación, ¿cómo lo voy a saberlo todo? pues muchas gracias, muchas gracias Gloria, estaré muy contentos, a ver si aparece algo, pues nada, os dejo hoy hasta pronto, adiós, 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 Gloria, bueno, pues, es de luego un tema, no sabemos nada, Mario, no, es un amigo que conozco desde, desde, bueno, hace un tiempo, tienes amigos en Guadalajara, sí, tengo amigos allí, es que tengo amigos en todos sitios, soy muy, soy famoso, ¿sabes? pero bueno, tengo amigos en todos sitios, digo, ese amigo que, alguien del Río Champiñón, bueno, alguien que, digo, Pedro, no, no, es un español mal y corriente, como tú, ah, vale, lo conocí una vez y ya está, lo veremos alguna vez, los videojuegos, no, porque eres una persona normal, que era un poco, pibisa y todo, lo famoso, sin embargo, mira tú, se encuentra en el centro de la polémica, está en el hecho de un programa y todo, madre mía, bueno, bueno, nos vamos, y después aparece Pedro, ya te contaré cómo va la inauguración del, del parque, a ver, cómo va, que Dios me ha llevado mi nombre, a ver si hablo con Miyamoto, a ver, a ver, que vaya bien, Mario, gracias, hasta semana que viene, si eso, ya nos cuentas, por supuesto, Manolo, adiós, y adiós Mario, Manolo también, adiós Luigi, adiós, adiós todos, bueno, aquí se van, a ver qué pasa, a ver si aparece Pedro, a ver si se soluciona todo, como no, tenemos que ir aquí, diciendo que gracias, por habernos visto, en la semana que viene, en un principio más, como sabéis siempre, estamos en Twitter, arroba canal Manolo, y también, o sea, el servidor de Discord, en cuarentena, y, pues ya está, es el Twitter, arroba canal Manolo, gracias por habernos visto, como siempre decimos, podéis pasar por, canal micro, canal del periodismo, canal micro, recuerdo, canal jacaferas, de Maragapokegamer, y ya está, gracias por habernos visto, la semana que viene más, será el mes que viene, y, ya tendremos, los siete años cumplidos, como digo, felicidades al cumpleaños, al, feliz cumpleaños, al programa de Logo del Pueblo, y, hasta la semana que viene, y el mes que viene, feliz cambio de mes, y feliz entrada en febrero, saludos, de mano, lo que sea más útil, les podéis dar me gusta, etc, gracias por habernos visto, escuchado, podéis comentar si queréis, cuando se suba el vídeo, cuando se suba el vídeo a YouTube, y me despido, ser felices, cuanto más, mejor, y, mis teis, el blog de los errores, en medios de comunicación, y en la calle, ha patrocinado, el programa del Loco del Pueblo, del Pueblo.